Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Tenemos buenas noticias para los fanáticos de Bob Esponja, y es que están planeando hacer una película live action del personaje que saldrá en el cine. Y no estamos hablando de una animación 2D, sino de una película que sería bastante realista, es decir como se vería Bob Esponja en la vida real, algo similar a estas imágenes que vemos en pantalla. Ya incluso se rumora que esta película se podría crear con inteligencia artificial, pues recordemos que hoy en día la inteligencia artificial es capaz de crear películas muy realistas que son casi imposibles de diferenciarlas de la realidad. ¿Crees que llevar a Bob Esponja a este formato sea algo genial o por lo contrario crees que esto te podría arruinar tu infancia? De cualquier manera déjame tu opinión en la caja de comentarios. Una película live action de Bob Esponja yo todavía no me la puedo imaginar, pero deduzco que se vería increíble y fuera de lo común.